Toque la, toque la, cortita y al pie, es de Nacho Colomini, invita el cambio de frente para el capi, está habilitado, la va para el capi, mirate, 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 la tiene el capi, la juega otra vez para el capi, le queda Fernández, mirate, centro atrás, ¡GOL! ¡GOL! ¡Demirante, sí! ¡Demirante, dos minutos, 34, la sutileza, el centro atrás de para mí el mejor jugador de almirante de esta noche, Ramiro Fernández, centro atrás, exquisito, se arrojó al piso, Nacho, un gol de goleador, arrojándose con la pierna derecha, explota el fragata Sarmiento, explota la fragata, explota la matanza, Nacho Colomini dice que a los 34, ¡Demirante lo gana 1-0, Cristian!